Hola Héctor, ¿cómo estás? Te escuchamos desde Tucumán, Cervabuena. Muy bueno tu programa. ¡Paranormal, normal, normal, normal! Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro, cierra la puerta. Cinco y seis, agarra el crucifijo. Siete y ocho, no duermas aún. Nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal. Llegó el momento Super esperado Llegó una vez más El momento de abrir el telón De nuestro verdadero ritual radiofónico Chicos y chicas Hombres, mujeres Amigos, amigas Y a todos, a todas A todes A vos Bienvenido, bienvenida A la República Argentina Bienvenidos A nuestro ritual Esto es Trasnoche Paranormal Hoy usamos en Twitter Numeral Hola Paranormal Ya podés reportarte En qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad Estás en vivo con nosotros A las 10 de la noche, 53 minutos Noche de miércoles Es 15 de abril del 2020 Aislamiento obligatorio en Argentina Vos, ¿dónde estás? Numeral Hola Paranormal Reportate en Twitter Numeral Hola Paranormal Si vos querés reportarte en un video También te invito a hacerlo Toma tu teléfono No el que estés usando para escuchar Bebana Otro teléfono Grabate Grabate Y reportate con un video Hola Héctor Me llamo Tu nombre Contame dónde estás Y mostrame cómo vivís el ritual Si estás en vivo Si estás en vivo Grabate ahora Y envíalo al 11 27 84 107 3 Grabá tu video ahora Y enviámelo por Whatsapp Al 11 27 84 Pero también podemos viajar al futuro Este programa se está emitiendo en vivo Hoy Miércoles 15 de abril del 2020 A las 10 de la noche 54 minutos Pero tal vez nos estás escuchando en YouTube Y ahí te digo dos cosas Primero Dale Suscribir al canal de YouTube A mi canal A Héctor Locutor Toca la campanita Dale like también a este video Dejame tu comentario acá abajo Si viviste alguna historia paranormal Y también grabá tu video Si estás escuchándonos grabados Por Bebana Radio Y sos suscriptor o suscriptora También grabá tu video Y enviámelo por Whatsapp El Whatsapp está abierto Las 24 horas Viajemos al futuro Decime Héctor Estoy escuchando el programa del 15 de abril Hoy que es 20 de noviembre del 2022 Por ejemplo Y enviame tu video al 11 27 84 107 3 Viajamos al futuro juntos 11 27 84 107 3 Hoy Hay un programa Muy fuerte Porque hoy hay Historia central Estreno Historia central Estreno Y nos vamos a meter Con un tema que hemos hablado mucho Pero que hasta hoy no fue historia El íncubo El íncubo Historia central Estreno En esta súper trasnoche En un minuto voy a compartir con vos Como siempre Un adelanto De nuestra historia central Estreno Pero hay más El verdadero explorador de cementerios Hernán Bisari Nos trae La nefasta historia del hipermercado La nefasta historia del hipermercado En un minuto Hernán Bisari Con nosotros en vivo Pero hay más Hoy Desde Quito Ecuador María José Roballo En vivo Con otra historia Sobrenatural E internacional En Twitter usamos Numeral Hola Paranormal Numeral Hola Paranormal Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala al 11 27 84 107 3 Vivo Al 11 27 84 107 3 También podés enviarme un audio Por mi Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Y mandame un audio Por inbox Con tu relato paranormal Ayer hablamos de esto De esta psicofonía ¿La recuerdan? Sacalo de hecho Es cortita, ¿no? Sacalo de hecho Sacalo de hecho Una psicofonía Enviada En un Grabada En un audio De whatsapp Sacalo de hecho Que pareciera decir Sacalo de acá Sacalo de hecho Con un Tono Dramático Sacalo de hecho Sacalo de hecho Sacalo de hecho Sacalo de hecho Es tremendo Una psicofonía Es la grabación En este caso Involuntaria De una voz Del más allá En cualquier Soporte tecnológico Electrónico Como por ejemplo El audio de whatsapp Sacalo de hecho Carla Es la oyente Que nos envió Este audio Y hoy Nos cuenta En primera persona La historia Detrás de este audio Subí el volumen Hola Mi nombre es Carla Y bueno Te cuento más o menos Te lo abrevio Nos mudamos A una casa Cerca de la casa De mi mamá Ahí en San Fernando Una casa Que siempre Estuvo en alquiler Por mucho tiempo A varias familias Resulta que arriba Era la casa De un tano Estaba la mujer Se llamaba María Y el marido Se llamaba Carmelo El señor había muerto De cáncer El tema es que yo Cuando nos habíamos mudado Ahí la casa Era muy fría Y sentías como A veces escalofríos Era como raro Se escuchaban ruidos Capaz que estabas En el living Y cuando Escuchabas un ruido En la cocina Como que se caía Un plato o algo Y cuando ibas a la cocina A ver que se había caído Sonaba algo En el living Donde estabas vos antes Entonces como que Bueno Un día estábamos Buscando alquiler Y justo me puso a hablar Con una chica Conocida Por un amigo En común Ella trabajaba Para una inmobiliaria Entonces la chica Me estaba hablando Y me estaba mandando audios Diciéndome Bueno las casas Que tenía para visitar Y más o menos Los valores Y en un momento Me mandó un audio Que fue Ese Que dice Sácalo de acá Que dura dos segundos Creo Y atrás Me mandó un audio normal Pero hablándome Lo más bien Como si nada ¿Entendés? Te duró un segundo Entre el audio Que dice Sácalo de acá Y otro audio más En el audio Ella me habló normal Yo dije Capaz que justo Le estaba gritando al hijo Y apretó sin querer Dije yo Pero no No le estaba gritando a nadie Porque La voz de la chica Es totalmente distinto Y la verdad Que con el marido Nos quedamos helados Porque no podíamos creerlo Lo que estábamos escuchando En esa misma casa En los dos años Que vivimos Un día antes de irnos Mi hijo estaba durmiendo Arriba de la cama Yo tengo un somiar De dos plazas y media Y él tenía Casi dos años Y estaba durmiendo Y lo tiraron de la cama La noche anterior Y él estaba durmiendo Eran como las dos de la mañana Y el nene Se escucha como que Se cae al piso Y empieza a llorar Salimos corriendo Y el nene tipo Como que lo habían empujado De la cama Y lo tiraron contra la puerta Fue horrible Ese fue el último día Que estuvimos ahí Y nos fuimos Y siempre escuchábamos cosas Yo salí al patiecito Que tenía un patiecito Dos por dos Y mientras colgaba ropa Sentía que algo Me miraba atrás En la espalda Que había como tipo Una escalera Sentía como que alguien Estaba parado En esa escalera Mirándome Y mira Fue terrible Fue horrible Cuando nos fuimos de ahí No pasó nada más Pero Hubo varios hechos Yo un día discutiendo Con la dueña de la casa Diciéndole que me tenía Que arreglar Una filtración Que tenía humedad Del techo La mina Me arrecabe Soñó que no Me arremaltrató Esa tarde Estábamos con unos amigos En casa Y yo le estaba contando Que había discutido Con la señora Y en un momento No sé Dije Esta es una vieja miserable Grité yo Viste Es una vieja de mierda Y yo arriba de mi heladera Tenía un tupper Con todos los medicamentos Que los tengo Arriba En lo alto Porque tengo dos nenes chiquitos Y en un momento Me estaba por O sea Sentí como que Justo vino mi nene corriendo Y me agaché Sentí en un momento Agacharme Y cuando me agacho Me sale volando El tupper ese De los remedios Como que me va a dar En la cabeza Y justo como me agaché Se cayó al piso Y se abrió el tupper Y volaron todos los remedios Para mí eso también Fue un día Del viejo Que le molestó Que hablar mal De la mujer Y tipo Me revolvió con algo Tipo Pero sí Te juro que fue Increíble Y había gente Tipo amigos nuestros Que vieron todo Entendés Y se dieron cuenta Que lo que lo estábamos contando Era la verdad Sí Nos fue re loco Y encima en esa época Los re escuchábamos ustedes Era cuando estaban en la pop Y los escuchábamos En esa casa Y cuando Cada vez que los poníamos Ustedes Pasaba algo Aullaba un perro O no sé Una vez nos tocaron El picaporte De la De la De la puerta De la calle Una vez nos golpearon la puerta Salimos a abrir Y no había nadie Fue re loco Un montón de cosas Bueno claramente Ahora ya conocemos El otro lado De la historia De estas Psicofonías siniestras ¿Vos viviste alguna? ¿Tenés alguna psicofonía? Enviámela por WhatsApp 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Acabo de subir un video Que es un top 5 De momentos paranormales Vas a ver de todo Pero de todo De todo de verdad Es un top 5 Que tiene momentos paranormales Por ejemplo Vas a escuchar Dentro de estos videos De sonidos extraños A la noche Unas trompetas Y unos perros Que se vuelven locos En el medio de la noche Un video grabado En el Gran Buenos Aires Pero que seguro Todavía no lo viste Otro de los videos Tiene que ver con Algo que también sucedió En el Gran Buenos Aires Una mujer se descompone La van a asistir Y empieza a tener un ataque Un ataque que parece Una posesión Los vecinos grabaron Y vos vas a poder escuchar Lo que decía esa mujer Otro video va a tener a un perro Que juega Con su amigo mascota Que ya había fallecido Y que aparece en el video También Una cámara de seguridad De un camarín En un famoso teatro Que capta A un fantasma Caminando A un espectro Caminando Y por último Un bonus track Un extraterrestre En video Todo este material Lo acabo de subir A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Vas a mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Ok En el feed En Instagram TV Tenés este compilado De videos Te repito Lo podés ver ahora mismo En mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te invito Te invito a dejar Te invito a dejar tu comentario En arroba Ahí te invito a retuitearlo O a citar el video Dejando tu comentario Y el hashtag Numeral Hola Paranormal Numeral Hola Paranormal Hablando de hola Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida Hoy vamos a hablar de algo que estuvo en ojos de todos durante esta cuarentena Porque si hay algo que hizo famoso esta cuarentena es un meme sobre hombres que llevan un féretro Sí Estamos hablando de ese meme célebre En el que Se pone como final de situaciones de muerte A estos hombres que van llevando en sus hombros y bailando una danza extraña Féretros Bueno, estos hombres Está bien, se transformaron en meme Pero en la vida real no tienen nada de gracioso Ese es su trabajo Es a lo que se dedican Y hoy vamos a contarte el detrás del meme Porque seguramente te habrá llamado la atención Más allá de esa música electrónica que sube el volumen al máximo Y aparecen estos africanos bailando mientras llevan el ataúd al hombro Seguramente te habrás preguntado ¿Y estos hombres de dónde son? ¿De qué país serán? ¿De qué tradición estamos hablando? Bueno, en un rato nada más Te vamos a contar la historia de estos portadores de féretros Eso es lo que son Portadores de féretros en Ghana Y esta noche te vas a enterar la historia detrás del meme más viral de esta cuarentena En la trasnoche paranormal Pero claro que sí 11 y 6 Él es productor de televisión Documentalista Dramaturgo Buscador Obviamente Tiene mucha experiencia Por haber entrevistado a tanta gente Pero también por haber estado En primera persona En lugares donde ocurrieron eventos Que aún hoy No tienen explicación Debutó en Bebana Radio Con la huella ovni Hace un par de sábados El sábado pasado también Con muchísimo éxito Su segundo envío Y esperamos el tercero Para este próximo sábado A las 10 de la noche Hora de Argentina La huella ovni con él Que es Jorge Luis Zubdorf En vivo Hola Jorge querido Buenas noches ¿Cómo están? Acá en vivo Son 6 y 7 de la noche Escuchando y disfrutando Me encantó lo del sábado Del sábado Del sábado Es una frase que Digo mucho Cuando es Adulado O algo para mañana Y cuando te digo Mi sábado futuro Me va a apuntar Tremendo Escuchame Hablando del yo Yo te escucho Como el culo Por decirlo de alguna forma Fijate no sé Si podés Manipular el micrófono Algo porque se escucha Muy mal Jorge Ahí ¿Cómo me escuchas? Ahí te escucho Un poco mejor ¿Tenés sus manos libres O hay un micrófono externo? Estaba con auriculares Ahora estoy hablando Con el teléfono ¿Querés Este ¿Por qué no me ha sonado Por WhatsApp Y estamos por línea Que no es luz ¿Querés volver a reconectarme Por WhatsApp? A ver si te podemos Conectar por WhatsApp Dale Vamos en vivo Vamos en vivo Con Zubdorf En WhatsApp A ver si lo podemos enganchar Para escucharlo Súper Como siempre 11 y 8 de la noche Si vos estás ahí Numeral hola paranormal Podés obviamente Dejar tu pregunta Para Jorge En el WhatsApp también 11 27 84 107 3 Y con el hashtag Te leemos en vivo Numeral hola paranormal Numeral hola paranormal Ahí te leemos Ahí te leemos completamente en vivo A ver si estás Zubdorf en vivo ¿Estás Jorge? Ahora estamos mejor Ahora sí Perfecto Bueno Bienvenido nuevamente ¿Qué decías Del yo del futuro? Te decía Que te estaba escuchando Recién La gente Que nos está escuchando Por ahí más En el tiempo Y está escuchando Nuestro yo del pasado Yo siempre uso Esa frase Del yo del pasado Del yo del futuro Cuando dejo algo Para mañana Pienso Mi yo del futuro Me va a putear Por ejemplo Excelente Excelente Bueno En este caso Claro Nos van a escuchar En el pasado Los que estén ahora En YouTube Quizá el 20 de diciembre Entendés Otro día Sí, sí Nos van a escuchar En el futuro En realidad Nosotros vamos a estar En el pasado Es medio complicado Igual Es como Explicar los viajes En los tiempos Y todo eso junto Bueno Pero no está complicado Primero te pregunto El sábado Hay tercer envío De la huella ovni Obvio Estoy fascinado Estoy súper feliz Con la reacción De todos Las preguntas Los cariños Los mensajes Que me mandan Necesito más preguntas Y más audios Y quiero debates Quiero gente Que me Que me Que me enfrente Quiero discutir En el programa Quiero escuchar Opiniones diferentes Están aceptando Todo lo que digo Hasta ahora Y no es la idea No es la idea Para nada O sea que Si hay alguien Que no está de acuerdo Con lo que vos planteaste La idea también Es que lo diga Y que sea parte Del programa Obviamente Ese es un poco El plan El plan Es un espacio Para hablar De la temática Ovni Pero un espacio Para poder pensar Entre todos O sea Yo sabés Que soy muy honesto En este sentido Yo no voy Con una verdad Yo voy con preguntas Y te aseguro Que vas a terminar Teniendo más preguntas De las que tenías antes Entonces Es un espacio Para hacer este ejercicio Entre todos No quiero que me escuchen Como si yo supiese todo Porque realmente Creo que es un tema Que donde se cierra Verdades absolutas Es donde yo dejo de creer Por lo menos Es lo que a mí me pasa Claro Che, pregunto ¿Cómo hacen para escribirte Para dejarte preguntas Para el programa del sábado? ¿Cómo se conectan con vos? Se conectan a través de Twitter Con arroba Jorge Luis Con doble s Guión bajo setenta y siete Jorge Luis Con doble s Guión bajo setenta y siete O en Instagram En arroba Turismo Ovni Con doble o Arroba Turismo Ovni En cualquiera de los dos lados Me dejan las preguntas Si quieren pongan el hashtag La Huella Ovni Así lo Lo detectamos más fácil Y ahí yo empiezo a juntar Todas las preguntas El programa va grabado Así que Hasta el viernes A la tardecita Hasta el viernes A las ocho de la noche Aceptamos preguntas Algo bueno Además de que el programa Va grabado Vos estás en vivo En las redes sociales Por lo tanto Es como si todos Disfrutáramos el programa En tiempo real Y en directo No sale en vivo Por una cuestión técnica Pero es como si lo fuera Por eso está bueno Que se anticipen Con las preguntas Exactamente Igual yo estoy tal cual Estoy contestando Cada cosa que salga En el momento Estoy en las redes Tal cual Por una cuestión técnica Y más en este momento De cuarentena Sería muy difícil Hacerlo en vivo Pero la idea es El espíritu es Estoy en ese momento En vivo Escuchando como todos ustedes Y respondiendo Bueno Saben Se conectan directamente Con Jorge Luis Uchtdorf Para su pregunta Sus consultas O sus debates Proponiendo temas Obviamente Temas como los que vos Nos propones a nosotros Cada miércoles Y el de hoy Tiene que ver con un proyecto Que tiene todo Enigma Militares Dudas Secretos Expedientes Clasificados Y desclasificados De todo Yo creo que tiene De todo En serio Hace un tiempo Yo hice un podcast Que se llama Los OVNIs existen Que es una afirmación Muy fuerte Para lo que yo suelo decir Pero yo afirmo Que los OVNIs existen Y yo afirmo Que los OVNIs existen Después de haber conocido Y leído Todo el proyecto Libro Azul Entre otras cosas Bien A partir de ahí Te mueve La estantería Claro Porque el proyecto Libro Azul Es el proyecto Más grande Conocido públicamente Hasta el día de hoy Que ha realizado El ejército La Fuerza Aérea De Estados Unidos Para investigar El fenómeno OVNI De hecho En el proyecto Libro Azul Es donde nace El concepto De OVNI O de UFO Porque antes de eso Recordemos que Hablaban de Platillos voladores Ellos le ponen El nombre De OVNI Y A lo largo De casi 20 años Desde 1952 Hasta 1969 Investigaron Más de 12.000 casos En todo el mundo Este proyecto Del Libro Azul Como se conoce Mundialmente Tiene muchísima Información Digo No es una obra Literaria No, no En absoluto Es un proyecto Real Es un proyecto Que durante mucho Tiempo fue secreto Que después Se fue conociendo Todo el material De lo que se investigó Y que la gran Gran mayoría De los casos Investigados Por supuesto Fueron descartados Y explicados Eso es lo interesante Había un grupo Había un grupo De científicos De militares De expertos Detrás del proyecto Una de las cabezas Más importantes Fue Allen Hynek Que es el padre De la ufología moderna Y que es un astrofísico Que empezó a investigar Estos temas En realidad En un proyecto Anterior También para La Fuerza Aérea De Estados Unidos Y entró Como un gran escéptico Y cuando terminó De investigar Veinticinco Años después Él estaba convencido Que el fenómeno OVNI era real O sea que terminó Dando vuelta Su punto de vista Terminó dando vuelta Su punto de vista Después de haber Recorrido Gran parte del planeta Investigando Con Casos de primera mano Muchos casos militares Muchos casos de aviones Muchos de estos casos Que realmente Nos dejan sin palabras ¿Qué tiene de fuerte El proyecto del libro azul? Digo, vos lo investigaste Obviamente se hizo una ficción A propósito de la información Del libro Del proyecto original Se hizo una ficción Que Vuelve a la pantalla Vuelve a la pantalla La segunda temporada Estrena el sábado Once y media de la noche Justo después de que terminamos Con la WESSA OVNI Estrena la segunda temporada De esta historia Que va recorriendo Caso a caso Algunos de los De los mojones Más importantes Que desarrolló el proyecto De hecho Empieza la primera temporada Con todo Capítulo 1 y 2 Es Roswell Capítulo 3 y 4 Es área 51 Excelente Todo por History Channel La primera temporada Se emitió el año pasado Y este sábado Comienza la segunda Es así A las once y media de la noche Hora de Argentina Exactamente Ahí acabo de subir Un trailer Para quien quiera verlo Con las Imágenes De los capítulos De esta segunda temporada Excelente Che Obviamente Muchos van a preguntar Y estos ya Empiecen a buscar En History Probablemente Pongan al aire Algo de la primera temporada ¿O no? Digo Un resumen Sobre todo Para los que No han podido Verla todavía Imagino que sí Imagino que debe estar todo Aparte Hoy History Tiene History Play O en todos Los sistemas De cable Ya hoy Se puede buscar El material anterior No sé si Está programado Ahora La primera temporada Pero está todo Y más allá Que obviamente Que hay una historia Que va Siguiendo toda la temporada También hay historias De capítulo a capítulo Porque cada capítulo O en este caso Como decían Dos capítulos Se investiga Un caso Omni Diferente Claro Yo ya te voy proponiendo Para que sea otro Súper sábado este Que la huella Omni No puede durar Una hora y media Y ya empalman Directamente con Proyecto Libre Azul Y podemos intentarlo Es lo que me estaba Diciendo mucha gente Solo que les decía Me quedo sin voz Al final Necesito azul No pero para Yo te propongo algo Ya que es un Programa de sábado Musicalizalo Ponela alguna canción Digo que sugieran también Que tenga que ver Con el tema Yo no sé lo que te gusta a vos Pero digo Hay muchas canciones Psicodélicas Que van por el lado De la temática Ponele Cerati tiene un disco Completo de música Que tranquilamente Podría sonar en el programa Pero lo que a vos te gusta Es lo que le gusta a la gente ¿No? Perfecto Si yo por ahora Lo que hice Yo soy muy fanático De Charlie García Entonces hasta ahora Este En una cuestión Que solo La hice yo Musicalicé todo Con música instrumental Compuesta por Charlie García Pero lo podemos ampliar Poner algo de música Y necesito más audios Entonces Aparte de preguntas Mándenme audios Así tengo momentos De relajación de la voz Y vamos a una hora y media Y de paso Lo que podemos hacer Este sábado Más allá de responder preguntas Voy a poner Y voy a hablar De varias de las investigaciones Centrales Del proyecto Libro Sul original Bueno Entonces Este sábado Ya hay plan A las 10 de la noche En Bebana La Huella OVNI Hasta 11 y media Que ya se pegan Después se van a History Para ver la segunda temporada El comienzo De la segunda temporada Del proyecto Libro Azul Para conectarse Directamente con Jorge Ya saben En las redes sociales Arroba Jorge Luis Guión bajo 77 con doble S Y arroba Turismo OVNI En Instagram En Instagram Te pueden enviar audios También Claro Tal cual Si si De hecho Me han enviado audios Que he puesto Por eso digo Si manden audios Manden preguntas Y yo voy Sacando de todos lados Contame algo más Del proyecto Libro Azul Que a vos Como productor Y también como Curioso Te haya Hecho temblar La estantería A mi me parece Muy interesante todo El proyecto Libro Azul Empieza unos años antes Empieza después De los dos casos Más famosos Y más mediáticos De Estados Unidos Que ya va De uno Ya hemos hablado Muchísimas veces Que es el caso Roswell Y el otro Es el caso De Kenneth Arnold Kenneth Arnold Era un Piloto Que es el primer Caso importante Es un piloto Privado Que en Estados Unidos Observa El 24 de junio En 1947 Unos objetos Que estaban volando Y él los describe Como Que eran como Platillos Que iban haciendo Como patitos En el agua Y de ahí queda La frase De platillo volado Con estos dos casos La opinión pública Y la prensa De Estados Unidos Empiezan a volcarse Mucho Mucho Al tema OVNI Planteándose Y preguntándose Si es peligroso Si tenía que ver Con Rusia Con la guerra fría Entonces Entonces a partir De ahí Es que la fuerza Aérea de Estados Unidos Decide empezar A investigar El tema Oficialmente Y crea El primer Proyecto De investigación De De los platillos Voladores En ese momento Que se llamó Signo Sign Ese proyecto Que tuvo Su base En Su sede En la base Aérea De Ray Patterson En Ohio Que es Para muchos La verdadera Aérea 51 Duró Casi un año Y ahí La conclusión Que llegaron Estos primeros Investigadores Entre los que Estaba Allen Hynek Era Que el fenómeno Era real Y casi Que decían Que era extraterrestre Entonces Al año Siguiente Un general Muy preocupado Decide hacer Un segundo Proyecto Que se llamó Proyecto Grouch Y la idea Del Proyecto Grouch Por lo menos Es lo que Terminó sucediendo Es que Rebatió Cada uno De los argumentos Del Proyecto Anterior Diciendo Que en realidad Nada era Extraterrestre Claro Era una Que la interpretación Hizo que pareciera Extraterrestre Pero que nada Era extraterrestre Exactamente Que todo era Explicable Después De estos dos Proyectos Que duraron Un año Año y pico Cada uno Recién ahí Aparece El Proyecto Blue Book El Proyecto Libro Azul Que duró Casi 20 años Y ahí es donde Se empezó A investigar Estos 12.600 Y pico De casos Si no me falla La memoria Esos 12.000 Casos Para 1969 Solo hubo O hubo 701 Casos Que no pudieron Explicar Que es un montón ¿No? Es un montón O sea Pensá que Es un montón Y es poco En porcentaje Es el 5% Que es lo que hoy Sabemos Que hasta el día De hoy Es el porcentaje Casos Que usualmente No tienen Explicación Y que es a lo que Se llama OVNI Volvemos a lo que Decimos siempre Que no tengan Explicación No es sinónimo Que sean extraterrestres Significa que Ningún experto Pudo explicar Que miércoles Era eso Claro Qué misterio Y volviendo un poco A lo que está pasando En la actualidad Los sonidos En el cielo La gran cantidad De luces Que se ven Yo el otro día Planteaba algo Que vos decís siempre ¿No? Que Esto que está pasando En todos lados En todos lados Del mundo Mucho en Argentina También De ver cosas ¿Será que ahora Este aislamiento Que nos tiene Quietos Entre comillas En nuestra casa Hace que por fin Cumplamos con esto Que vos decías siempre De mirar un poco Más para arriba De mirar más al cielo Yo creo que hay eso Pero también Cada día me estoy Preguntando más Si realmente Hay más Objetos también En el cielo Fijate que aparecieron Grabaciones Esta semana En Madrid En varias partes De España Todos los objetos Que aparecen En Argentina Aparecieron en México Muchísimos objetos Tengo algunas grabaciones También de Colombia Es sorprendente Cómo están apareciendo Objetos en todos lados Es extraño Y es bastante Inexplicable También Así como te digo Una cosa Te digo la otra Como dice Sabina Hay una realidad También hay un montón De gente Que me plantea Que está viendo Cosas que yo sé Que son satélites Claro Por ejemplo Tu conocimiento Esa hilera de luces ¿No? Claro Por ejemplo Los satélites De Elon Musk Que son estos satélites Que aparecen uno Atrás del otro Que en los últimos días Pasaron varias veces Por lo menos Por la zona Donde estamos nosotros Acá En Buenos Aires Y alrededor Y a mí me pasó De estar discutiendo Con gente En el Instagram Y demás Que yo les explicaba Que eran satélites Y me decían Pero nunca pasó esto Es la primera vez Que lo veo Entonces también Es como que Uno va entendiendo Si ves un satélite Por primera vez Es que nunca habías Prestado atención Porque los satélites No los de Elon Musk Porque hace poquito Que están Hace un par de meses Nada más Que están en órbita Pero quiero decir Pasan satélites Todas las noches No los vas a ver Todas las noches Pero si uno Agarra cualquier aplicación De satélites En el celular Se va a sorprender De la enorme Enorme cantidad De satélites Es Jorge Luis Y se ven Sí, y se ven Es Jorge Luis Uchtdorf Estamos en vivo A las 11 de la noche 24 minutos A ver qué dicen Hola Héctor Buenas noches ¿Qué te quería decir? El otro día Me olvidé de contarte Viste que estaban hablando El otro día Del juego de las 100 velas Y no Yo no lo hice Pero Hay un video Que está Desde hace un tiempo largo Ya en YouTube Que se llama Los 10 juegos prohibidos Por Dios Supuestamente Se llama Prohibidos por Dios Viste Pero La cuestión es que Entre esos 10 juegos Está el juego de las velas Y hay otros juegos más Bueno Habla de un juego de las velas Que hablábamos con Guillermo Que contaba Guillermo Lockhart Pero tiene una pata Relacionada a vos Jorge Que es La posibilidad De que muchas De estas presencias Que en primera En primera impresión Se toman como espirituales Un fallecido Un fantasma Una parálisis de sueño Alguien que te visita A la noche Que en realidad sean extraterrestres Vos debes haber escuchado mucho Esto de los grises Y de las visitas Que fue eso Se disparó solo Se disparó solo No se que fue Acá no fue Lo escuché Pero no se que fue No se que fue Se metió algo No, te decía Las presencias en el dormitorio A la noche También hay una teoría Extraterrestre al respecto ¿No? Definitivamente Yo hice un documental Sobre eso Que en ufología Se llaman Visitas de alcoba Que sobre todo Ocurre con niños Hay muchas películas En donde también Esto aparece Que hay luces Y que después Se terminan transformando En humanoides De hecho Lo que hablábamos Fue la semana pasada Que hablábamos Del caso de Travis Walton Un poco es lo mismo No necesariamente Tal vez el caso De Travis Walton Pero hay un montón De descripciones De abducciones En donde la persona No se puede mover Y observa Lo que pasa alrededor Claro Che, algo más Me podés contar De lo de History De este sábado Para los que no vieron La primera temporada Y ya se están entusiasmando Bueno, me sumo a la segunda ¿Qué van a ver En esta ficción Basada en hechos reales Del proyecto Libro Azul? Yo salí El primer capítulo Apa Chan Lo pasaron en exclusivo Porque tengo que hacer Una presentación Así que lo vi esta semana Y está buenísimo Habla De Roswell Pero habla De cómo esta gente Algunos años Después de que ocurrió Lo de Roswell Ahora hacemos Un resumen rápido De Roswell Empieza a investigar Y se encuentran Con una serie De complicaciones Y de conspiraciones Que si la mitad De lo que cuentan Es verdad Te huele a la cabeza O sea que Con el primer capítulo Ya este sábado Los que lo vean Quedan pipones Yo creo que sí Yo creo que sí Está buenísimo Y tiene que ver con todo Roswell Recuerden Roswell es un objeto Que cae en Nuevo México En Roswell Nuevo México En la casa De un granjero Que la prensa titula Que cayó Una nave espacial Y oficialmente Empiezan a explicar Que en realidad Se trataba De un globo Hasta el día de hoy Los debates Son muy grandes Y las explicaciones Y las afirmaciones Del globo Son muy dudosos Lo que cuenta La leyenda Las voces No oficiales Es que en realidad Ahí cayó Una nave espacial Que había dos seres Adentro de la nave Y ahí salió Esta famosa Fake Que vimos todos En la década del 90 Autopsia al extraterrestre Y también ahí nacen Todas estas teorías Que también hemos hablado Muchas veces De retroingeniería A partir de ahí Según estas teorías El ser humano Hubiese Empezó a tener acceso A tecnología Que era impensada Y por eso A partir de la década Del 50 Explota una carrera Tecnológica Y una velocidad De evolución Tecnológica Que no había ocurrido En los otros 4.000 años De humanidad Y que si vos ves Los 4.000 años Contra los últimos 50, 60, 70 años No tiene sentido La velocidad Con la que Evoluciona La tecnología Hoy O que evolucionó En realidad A partir de De ciertas apariciones Bueno Entonces Decime No es eso Es como Hynek Se acerca Para conocer Cuál fue la verdad En Roswell Y No lo iba a subir No lo iba a subir Pero entonces ¿Sabes qué? Voy a Ahora voy a A tuitear Un segundo Video Que es De los productores Hablando de la verdad Y por qué Hicieron Esta serie Que no lo iba a subir Porque me parecía Que el otro Es vendedor Pero con lo que Estamos diciendo De la verdad Y cómo Hacen esta serie Me parece Que nos puede Interesar a todos Escuchar este Segundo video Donde los productores Nos hablan De que Ellos hicieron la serie Porque querían Conocer la verdad Entonces Lo que vamos a ver De Roswell Yo me imagino Que en gran parte Será lo que Ellos investigaron Con la familia De Hynek Con los archivos Desclasificados Con los archivos Secretos Que habrán tenido Acceso Y con todos Los testigos Que viven Alrededor De este caso Lo está subiendo A Twitter Con el hashtag Numeral HolaParanormal Numeral HolaParanormal Ahí lo pueden ver Retuitear Compartir también Para que todos Sean parte De esta súper Trasnoche Paranormal Bueno, escúchame El sábado entonces A las 10 de la noche Programa XL De una hora y media De la huella OVNI Y después a History A ver la segunda temporada Del proyecto Libro Azul Exactamente Hacemos eso Ahora voy a empezar No sé No hablo De acá hasta el sábado Para que me dure la voz Ayúdenme Manden muchas preguntas Y manden muchos audios Y nos preparamos Para hacer un gran programa De hora y media Y vamos a poner Algo de música Así que también Escucho opiniones De qué canciones extraterrestres De qué canciones extraterrestres O que puedan tener que ver Con este mundo Podríamos poner Me encanta Me encanta Me encanta la idea Bueno, pueden escribirle Arroba Turismo OVNI En Instagram Arroba Turismo OVNI Y en Twitter Y en Twitter Y en Twitter Arroba Jorge Luis Sortear Sigo esperando a que me sigan Sigo esperando a que me sigan Me encantó Y no es una nave espacial Escuchá, y ya somos puestos siete en Argentina Numeral Hola Paranormal El sábado te escuchamos Vemos el Proyecto Libro Azul Y el miércoles que viene Acá en la trasnoche Fantástico Y entonces el sábado Vamos a profundizar Mucho en el Proyecto Libro Azul Buscando algunos de los casos Más impresionantes Gracias Jorge Este aplauso es para vos Un abrazo Gracias para todos Y me quedo un rato Respondiendo en redes Los mensajes que haya Saludos a todos Y buenas noches Señoras y señores Jorge Luis Zubdorf En vivo En la trasnoche paranormal Que hoy tiene Además de un video Que subí a mi Instagram ArrobaHectorLocutorOK Que lo pueden ver ahora ArrobaHectorLocutorOK Lo podés ver Lo podés compartir Lo podés comentar Etiquetar amigos o amigas Podés compartirlo en tus historias Además de todo eso Este programa tiene Historia Central Estreno Esta es La historia real de El Incubo Contado en primera persona Nunca pensé que lo que comenzó Como una separación sentimental Terminaría con el peor final posible Para todos Soy María Belén de Banfield Estábamos en un hotel Con él arriba mío Estábamos en lo mejor Cuando Manu me despertó Me dijo que me dejara De hacerla dormida Yo no entendía nada Le dije que sí Que estaba durmiendo Que no sabía lo que le estaba Lo que estaba pasando a él Me dijo que me había escuchado Gemir Y que pensando que estaba Teniendo relaciones En la misma casa Con aquel amante Que adentro Vino a reclamármelo Y que cuando abrió la puerta Solo vio que la sábana Caía sobre mí Y que yo Me hacía la dormida Terminó gritándome Que al menos No hiciera ruido Se fue pegando un portazo Y yo no pude volver a dormir Aunque estaba fatigada Lo que había soñado Parecía real La noche siguiente Ocurrió lo mismo Pero a la inversa Yo lo escuché Gemir a Manu Pensé en el momento Que se estaba vengando Me acerqué al living Abrí apenas la puerta Y logré ver Que él estaba boca arriba Y sin sábana Que una sombra humanoide Estaba posada sobre Manu Abrí la puerta Le expliqué Y él me dijo Que estaba teniendo una pesadilla Les aseguro Que antes de encender la luz Vi a alguien Encima de él Inquieta Al otro día Fui a Temperley A la casa de Oscar Un amigo de la infancia De Juanma Que fue cura Y que con el tiempo Se hizo amigo mío también Le expliqué Lo que sucedió Con los sueños De Juan Manuel Y conmigo Él Me dijo Que lo que yo vi Fue un sucubo Y lo que él vio Fue un íncubo Demonios femeninos Y masculinos Respectivamente Que tienen relaciones Con seres humanos Con fines bien distintos Resumo más o menos Lo que él me dijo Un íncubo Busca tener relaciones Sexuales con una mujer Para convertirse En el padre De un niño Algunos Dicen que puede ser Identificado Por su pene frío Y antinatural Algunos dicen Que las mujeres Lo viven como un sueño Del que no pueden No quieren despertar Pero los sucubos Atacan a los hombres Para absorber Su sangre O energía vital Y así alimentarse Parecen mujeres Muy sensuales Y bellísimas Hay quienes dicen Que esto es un mito Surgido como explicación De las poluciones Nocturnas en el hombre Y la parálisis Del sueño En ambos sexos Sobre todo Porque ocurren Cuando te estás durmiendo O por despertar La tradición Dice que tener relaciones Con un íncubo O sucubo Puede arruinar la salud O incluso Puede matarte Oscar me dijo Que tomara mis cosas Que íbamos a ver a Tito Un cura amigo suyo Desde la época Del seminario Fuimos a buscarlo A una capilla En Builde Oscar Charló un rato con él Me hizo acercar Para que le contase Más detalladamente Y el cura Sugirió ir a hacer Una bendición En el departamento Esa misma tarde Pero que primero Debía hablar con Juan Manuel A solas Yo volví a casa Se lo dije a Juanma Y él Se fue a Builde Un rato después Me desperté Tras un grito De mi entonces Ex pareja Yo estaba boca arriba Encima mío Había un ser repugnante Y antropomorfo Que me lamía la cara Y tenía sexo Conmigo Mientras dormía Y también en los sueños Eso No podía ser alguien Porque se paró En la cama Cuando desperté Era alto Y musculoso Tenía ojos color miel Y en la mano derecha Una pulsera de acero Eso rió Y desapareció al instante Juan Manuel me vino a abrazar Y me contó Que cuando llegaron Me escucharon los tres Gimiendo en la habitación Esta vez Ya nadie pensaba En infidelidad Y cuando abrió La puerta Solo un adelanto Solo un adelanto Eso fue Solo un adelanto De la historia central Estreno Abuela De esta noche de miércoles De esta noche de miércoles 11 y 37 Es terrible la historia de hoy Es muy fuerte Es una historia real Obvio Pero esto que escucharon Solo fue un adelanto Eso solo fue Eso solo fue un adelanto Me suena igual Saludo acá Fernando Jenny Hassan De Quil Solo un adelanto Para, para, para La mano Que esto es solo Un adelanto En un rato La historia completa Esto es Solo un adelanto Sí señor De la historia central Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Gente Imaginémonos La historia completa Qué cagazo Qué cagazo La historia completa Va a salir al aire En menos de una hora Así que quédense con nosotros Pueden responder Qué les pareció hasta acá Este adelanto De la historia central Estreno Numeral Hola paranormal Numeral Hola paranormal Qué te pareció Este super adelanto Numeral Hola paranormal Hola Héctor Acá Javier de Ciudadela Te quería preguntar Si te enteraste Que el viernes Hicieron una erupción 15 volcanes Que en África Hay una plaga De langostas Que hubo unos terremotos En zonas Donde En islas Donde no hay Coronavirus La apocalipsis Con los posibles Tsunamis Y te digo Que acá El sábado Se escuchaba Ruido de avión Como aviones Como que había Un avión En el aire Pero no hay aviones Era terrible El sonido Así que Nada Quería saber Si estabas Entrado en eso Y si podés Hacer algún comentario Y sumado todavía Que seguimos Con esta pandemia Bueno Un saludo a todos Y muy buena la radio Chao Javi de Ciudadela Mandanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Buenas noches Sector Y equipo De Trasnoche Paranormal Les habla Ariel De Morón Bueno Hay dos casos Que tenía que ver Con el efecto Mandela Que me quedó Ahí dando vuelta Uno de ellos Es el humorista Actor Augusto Larreta Lo celebrarán Recordado En las películas De Olmedo y Porcel Era un señor Así Con voz grave Que decía Que chucho Manucho Bueno Ese actor Si ustedes miran En la década Del 80 Apareció Un recorte Noticia De que había fallecido Falleció No sé qué Qué pasó Bueno Y al rato Me contó Mi hermana Que le causó Impresión Porque ese actor Había enviudado Y se decidió Hacer La carrera Se decidió Hacer sacerdote Porque Entró al seminario Todo Y después Incluso hablaba Las noches Pasada Las Programas de noche Cuando pasaban Que siempre Hay un sacerdote Un pastor Que da El mensaje De despedida Bueno Del día Y lo que llamó La atención Era que Una vuelta Mi hermana Me contó Que estaba viendo Y dice Que le causó Impresión Al verlo Vestido de sacerdote A gusto Larreta Pero no No por el hecho De que aparezca Un sacerdote Sino como primero Este dice Este es un actor Y segundo No había fallecido Bueno Era muy gracioso Porque hasta aparecía En broma De video match Este Con Leo Rosenbasser Haciendo broma En la calle Como que Lo llamaban Tocándole el hombro A la gente Y la gente Se da vuelta Y no era nadie Vieron ese tipo De broma Bueno Aparecía Como haciéndole broma A la gente Así Bueno Si ustedes lo googlean Hoy en día Debe tener 93 años Bueno Ese es un efecto Mandela Que pasó con este actor Y la otra Que también me da vuelta Es la de Robert Palmer Habían dicho Que falleció O me pareció a mí Porque decían Que había fallecido El mismo año Que tuvo la muerte Trágica Michael Hatch El cantante En exceso Año 97 Por ahí Y lo tenía Como que ese año Murieron ellos dos Pero realmente Ahora lo googleé Hace poco Y figura Que la muerte Fue en el año 2003 No sé si les habrá pasado Pero bueno A mí me pasó Con estas dos personas Dos personas famosas Bueno Es para pensarlo ¿No? No sé si les habrá pasado A alguno De los oyentes Saludos grandes Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorelli Noche paranormal Super noche paranormal De miércoles Hoy Usamos numeral Hola paranormal Para todos los que están Del otro lado Pueden empezar a reportarse Numeral Hola paranormal Numeral Hola paranormal Él es el verdadero Explorador de cementerios Y hoy nos trae Una de sus historias Vividas en primera persona Ya no hace falta Presentarlo mucho Porque lo conocen Cuando digo El verdadero Explorador de cementerios Hablo de Hernán Visari en vivo Hernán querido ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Héctor? ¿Cómo andan todos? Buenas noches Buenas noches Bueno ¿Cómo estás vos primero? Y la pregunta va de la mano A esta historia Que vamos a titular Un hipermercado Sucesos paranormales Y una nefasta historia Que sin meterte todavía en la historia Es algo que te pasó a vos Tal cual Y sigue pasando Y pasó mientras yo trabajaba ahí ¿Cuándo pasó? ¿En qué época? Y ahora más o menos unos 10 años atrás Aproximadamente 12 años atrás ¿Ya tenías conexión con el tema de cementerios Para esa época? Sí 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 Estaba arrancando Y Ya me estaban pasando Estas historias que les vengo contando Miércoles tras miércoles Más allá del cementerio Todas las historias fuera del cementerio Que me ocurren Paranormales Y que bueno Eso me van nutriendo Para poder ir contándoles Miércoles tras miércoles Bueno Estas historias que me fueron pasando En la vida real ¿Por qué te lo pregunto? Porque mucha gente podría pensar Que después Digamos Posterior a tu laburo en el cementerio Te empezaron a pasar cosas Pero evidentemente Acá es al revés Acá hay una especie de llamado Paranormal en tu vida Que termina siendo La causa Por la cual después Empezás a laburar en cementerios Porque me imagino Que es algo que ya estaba con vos Tal cual Mirá Yo al cementerio Vue de chico De chiquito A los 8 años Cuando les contaba Que lo acompañaba mi tío A hacer los trabajos O sea Yo iba de De espectador Y él iba a trabajar Haciendo sus trabajos Municipal Pero El tema Paranormal en sí Se despertó Floreció En una época de mi vida Y ahí empecé a tener Hechos Que fueron marcando Y ya Uno Te puede pasar Dos Ya bueno Tres Pero ya muchos Ya hay algo de cierta conexión Y hoy La verdad que tuve Un sueño horrible Hoy precisamente Y espero que No pase nada A nadie Porque la verdad que fue Bastante feo el sueño que tuve Y hay algunos sueños que tengo Que suelen pasar Bueno Pero escúchame Me das El pie que te pregunto Que soñaste No horrible Horrible Era como una especie De De a un muchacho joven Que Algo le había pasado A la hermana Y Era como que Tenía una descompensación Y un paro Y yo estaba ayudando Ahí a poder Reanimarlo Con un médico Y veía Como se le iban Todos Se le iban Todos los signos vitales Y moría Y después yo me veía Típica de sueño Veía El reportaje Que le hacían a este chico Y en el momento En donde Tenía la descompensación Y moría Pero me levanté Pero re mal Re mal Y Viste yo Cuando son esas clases De sueños Después viene algún tema Viste Y no La verdad que no No me gusta Cuando son esos sueños Este Bueno Es cosa más linda Pero bueno Lamentablemente A veces Y me ha pasado De soñar Con muertos O con gente Que iba a tener Algún problema Y lo tuvieron Por suerte A este muchacho No lo conocía Era un muchacho X Pero la verdad que Fue un sueño feo Bueno Ojalá que no se cumpla Ojalá que no se cumpla No, no, no Por favor Ojalá que no Che Y la historia de hoy Es situada entonces Hace 10, 12 años Sí Sí, 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 sí El hipermercado Todavía está funcionando El lugar Ya van a ver Que es un lugar histórico Un lugar Con una nefasta historia Y bueno Ahí vamos a ir dándole El contexto También histórico Pero al final Esta vez No al principio Señoras y señores Suban el volumen Suban el volumen Es el explorador De cementerios Ah, para no te invité A dejar tus redes ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te escriben? Bueno En Twitter Hvisari Con B corte y doble Z Facebook Hernán Santiago Visari Con B corte y doble Z Página web Hernán Visari Punto con punto ar Y en Instagram Explorador de cementerios Ahí estamos Con esta historia Hipermercado Sucesos paranormales Y una nefasta historia Te escuchamos Hernán Bien Bueno Como les comenté Un poquito al principio Esta historia Está muy cargada De hechos funestos Que lamentablemente Fueron reales Y tiene sucesos paranormales Hace unos años En mi trabajo de repositor Como les comenté En otras historias Me tocó ir a trabajar A un hipermercado De bandera francesa No voy a nombrar La marca Muy, muy, muy Próximo Al cementerio de la Chacarita ¿Sí? Por ahí algunos ya se empiezan A ubicar Bueno Me tocó Hacer ese supermercado Y mientras Las semanas pasaban Y los meses Iba tomando confianza Con los que trabajaban Trabajaban ahí La típica Y empezaba A escuchar Rumores De cosas raras Que sucedían En este hipermercado Pero eran Moneda corriente Entre ellos Que al vigilador De la noche Mientras hacía Su randín Se le iban cayendo Los paquetes De hierba Detrás de él Ese era uno Otro que escuchaba Ruidos Y cuando iba Tanteando O iba tratando De buscar De dónde venían Los ruidos Se encontraba Con los jamones Y los quesos Y los quesos Y los quesos feteados Tirados De la góndola De lácteos De frío Los volvía A acomodar Volvía Al rato Y estaban Tirados De vuelta Otros Que escuchaba También el abrir Y cerrar Y cerrar De las pesadas Puertas De las cámaras De frío A altas horas De la noche O en la madrugada Y así Varias Anécdotas De los vigiladores Hasta Los propios Repositores Contaban Que Cuando ingresaban Al predio Del Hipermercado Escuchaban a alguien Que les Silbaba O chistaba Y cuando miraban Para todos lados No había Nadie Ni había Ni un alma Tenemos que tener En cuenta Que nosotros Llevamos Tipo 6 menos 20 6 menos cuarto De la mañana Para poder ingresar A las 6 de la mañana A trabajar Al hipermercado Bien Cuando llegábamos El protocolo Nuestro Era esperar En un pasillo ¿Sí? Hasta que llegaba El jefe de salón Y él nos dejaba Ingresar A las góndolas Al hiper Bien Esto me pasó A mí Porque lo vi En una de esas tantas veces Que esperé Y lo vi Más de una vez Hasta que me causó Curiosidad Que mientras esperaba Escuché Y vi Sonar Y prenderse La luz roja De la alarma De seguridad De la salida Del hiper Que justamente Daba al pasillo Donde estábamos Todos esperando Es donde le ponen Pasa la gente Y se le coloca A determinados Productos caros Un dispositivo ¿Sí? La alarma Exacto Un sticker Con un filamento Que actúa Como activador De la alarma Y arriba Se pone el precio Con el código Bueno Esto sonaba En varias oportunidades Nadie le daba Pero ni cinco De bolilla Y viste A mí medio Que me llamaba La atención Porque siempre Era la misma Entonces uno puede decir Bueno El problema De la alarma Esa Pero era En un rango Horario Medio errático ¿Sí? A veces más temprano A veces más tarde Pero siempre antes Que nosotros Ingresemos Y un día Le pregunté Al vigilador Que estaba por ahí Dije ¿Por qué siempre suena La misma Menos a las otras? Y la respuesta Fue contundente Me dijo Justo en el baño En ese baño De damas Se suicidó Una chica Que venía Con su mamá Todos los días A los pocos días Que la madre Falleció Entró Al supermercado Al hipermercado Y se pegó Un tiro En el baño Uy Dios Andá un día Y fijate Así tal cual Andá un día Y fijate Que está el agujero De bala En la pared Dicen que es el fantasma De esa chica Que sale del baño Y que justo Cuando pasa por ahí Hace sonar la alarma Imagínate mi cara Ante Semejante respuesta De este vigilador Bueno Un día agarré Que todavía no había abierto El supermercado Y me metí en el baño De mujeres Y en uno de los box Efectivamente Todavía estaba Como la marca De donde había pasado El balazo De este suicidio Dios Bien Ante tanta Información Esto no fue De la noche a la mañana Fueron meses Que iba tomando Información De distintos lados Me propuse Ver Por qué En ese lugar Había tanta Energía tanática Tanta energía De muerte O de hechos Paranormales Y empecé A hilar La historia ¿Sí? Y me encontré Con algo Muy interesante Que en el mismo lugar Donde se hallaba Ese hipermercado Y al lado Ese hipermercado Hay un local De materiales De construcción Para las casas En 1951 En pleno gobierno De Juan Domingo Perón Decidió construir Lo que sería Un gran hospital De niños El más importante De Latinoamérica El proyecto original Contaba con Cuatro edificios ¿Sí? Como Los que se pudieron Construir Y en el 55 Cuando lo derrocan A Perón Se paralizan Las obras Y eso queda Un abandono Y fue lentamente Ocupado Por familias Y estas familias Que fueron Albergándose En estos dos edificios Se terminó Llamando El famoso Albergue Guarnes Mmm Sí Que todos Lo conocemos Cuando Sí Se demolió Exactamente Bueno Ahora ¿Qué pasa? Durante los años 60 y 70 Se dice Que hubo Ejecuciones Y enterramientos Clandestinos En la época De los gobiernos De factos Y años Posteriores Hubo muertes De enfrentamientos Entre gente De mala vida Que llevaban adentro Hasta se decía Que una de las formas Más comunes De descartarse A los muertos Eran tirándolos Por los huecos De los ascensores Como vos bien dijiste En marzo Del 91 De 1991 Se procede a la demolición Vía implosión Y ahí quedó El campo al descubierto Y después vinieron Este hipermercado Y el otro De venta De Productos Para materiales Parece ser Que hoy en día Siguen rondando Antiguas ánimas Y no tanto Entre los pasillos Y exteriores De dicho Hipermercado Así que Esa es la historia Y voy a postearle Fotos Del viejo Albergue Guarnes Esos dos edificios Monumentales De nueve pisos Y La ubicación Actual De donde está El hipermercado Y el otro local De compras En donde sigue habiendo Actividad Al parecer Paranormal Por todas las muertes Que hubieron En dicho lugar Es una historia real Que vivió Hernán Visari Y te cuenta en vivo Usamos numeral Hola Paranormal Comentarios Tu propia historia Porque tal vez Querés agregar algo Vivís en la zona Conocías algo parecido Viviste algo similar Numeral Hola Paranormal El hashtag en Twitter Numeral Hola Paranormal Y el WhatsApp Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Y cómo hacen Para seguirte A vos Hernán Bien Bueno En Twitter H. Visari Con B. Corte y doble Z En Facebook Hernán Santiago Visari Y también En Instagram Explorador de Cementerios Aunque esta vez Les traje una historia Fuera de los cementerios Sí señores Hernán Visari Con nosotros Te mandamos un abrazo Y hasta el próximo miércoles Un abrazo grande Y abrazo para todos Cuídense Hernán Visari El explorador de cementerios En esta super noche de miércoles Numeral Hola Paranormal Numeral Hola Paranormal Noche Paranormal Noche Night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Mal Martorell Noche paranormal Bebana Bebana Cada historia te deja pensando Cada relato te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Mal Martorell Noche paranormal Mandanos un audio por WhatsApp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Héctor Buenas noches Soy César De acá de Mendoza Estoy trabajando Mirá te cuento Hace un par de años atrás Yo estaba durmiendo con mi hija En mi cama Mi señora en ese momento No estaba Se había ido a dormir A la casa de mi cuñada Porque estaba embarazada Y la estaba cuidando Porque ya estaba por tener En eso de las dos y media Más o menos Que logro que mi hija se acueste Me dice Papá Ahí en la ventana Hay una chica de pelo largo Le digo Bueno hija Le digo Dormite Puede ser que sea La luz del comedor Que justo daba Que se veía una sombra Pasa Y se duerme A la noche siguiente A la misma hora Más o menos Me dice Papá Ya está la chica de por largo Yo le digo ¿Qué está haciendo mi hija? Dice Nada Me está mirando Se ríe No Me dice Tienes la cara tapada Con el pelo Y yo me recagué Y nada Llamé a mi mamá Que va a la iglesia Y bueno Me vino mi mamá Prendió la luz Nos vendió a la habitación La reprendió Y bueno Nada Dice mi mamá Que se fue Por la ventana Y lo más extraño De todo Es que nosotros Teníamos una perra Pitbull Y estaba re bien Y de la nada Se empezó a sentir mal Y bueno Falleció Y hablando ayer En Pascua En el almuerzo Con mi mamá Recordando ese momento Me dijo Que esa entidad Estaba buscando Un alma Como que estaba perdida Y estaba buscando Un cuerpo Y que Al no Sacarla del todo De la casa Se quedó con la perra Y bueno Lamentablemente Falleció Muy buena en la radio Hola Héctor Buenas noches Soy de Pergamino Me llamo Miguel Y bueno Te quería contar Acerca de Un sueño recurrente Que me parece Muy raro Ahora hace Bastante tiempo Que Que no lo sueño Pero Durante mucho tiempo Siempre he tenido Ese mismo sueño Y eso es lo que Me perturba Y me parece Muy raro A veces Bueno El sueño Ocurre Que Me encuentro Dentro del cementerio De acá de Pergamino De la ciudad de Pergamino Yo soy de Pergamino Provincia de Buenos Aires Bueno Me encuentro En el cementerio Bueno De noche Tal cual es el cementerio Porque yo de chico Iba mucho Con mi mamá A visitar parientes Y iba bastante seguido Así que Lo conozco bastante El cementerio Bueno Es grandísimo Y bueno El tema es que Te lo resumo un poco Mirá El sueño empieza Que estoy ahí De noche Camino por el cementerio Camino Me encuentro en un lugar Después me encuentro en otro Así en distintos lugares Pero El tema es que Nunca puedo encontrar La salida Bueno En el sueño Camino y camino Y bueno Me agarra la desesperación Porque transcurren Las horas Y la noche Y No encuentro la salida De ese cementerio No puedo salir Del cementerio Nunca logro salir Cada vez que Tengo Ese sueño Nunca puedo salir Del cementerio Me encuentro siempre En el mismo lugar Siempre recorro Los mismos lugares Y Nunca Logro salir Ese es un sueño Recurrente que tengo Mandanos un audio Por whatsapp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Dos cosas Primero gracias Por los mensajes Y pueden enviar Una consulta Para Antonio Las Heras Próximamente Vamos a responder Consultas en vivo Bien Así que cualquier Tipo de consulta Para el maestro Las Heras Al 11 27 84 107 3 La pueden enviar Ahora Y ya la guardamos Para el próximo Programa Que estemos con él Tu pregunta Para Las Heras Al 11 27 84 107 3 Y este es un buen Momento para escribir En Twitter Así llegué A la última hora De numeral Hola paranormal Con una foto Con lo que quieras Así llegué A la última hora De numeral Hola paranormal Y ya somos Trending topic 5 Tendencia En el puesto 5 En Argentina Numeral Hola paranormal Numeral Hola paranormal Muchos en Twitter Muchos en Twitter También estaban preguntándose Por esta tradición De la que hablábamos Al principio Del programa Esta tradición Que está detrás De un meme Uno de los memes Más virales Creo yo De los últimos tiempos Que tiene como objetivo Hacernos reír Pero en realidad Detrás de ese meme Hay una historia Estamos hablando Del meme De los morochos Llevando el cajón ¿No? Con esa Cortina musical Característica Que es una especie De canción electrónica Vamos a hablar también De esa canción En un ratito Nada más Y muchos se pusieron A investigar ¿No? Sobre Sobre estas personas ¿Por qué llevaban Así el cajón? ¿Qué función cumplían? ¿De dónde eran también? Porque identificábamos Que eran africanos Pero no No sabíamos De qué país Bueno Finalmente se sabe Se conoce la historia De esta tradición Ganesa Sí Son de Gana En estos días De cuarentena En estos días De encierro Y de aburrimiento Probablemente vos Seas uno de los que Lo vio Si sos Uno que vive En el tupper Y que todavía No lo vio Bueno Le pedimos a todos Que Alguno que lo tenga a mano Lo suba A las redes sociales Con el hashtag Hola paranormal Para alguno de esos Que todavía no No sabe De lo que estamos hablando Hay muchas versiones Generalmente La música Asociada A este ritual Que está grabado Aparece Cuando hay peligro De muerte Se lo asocia A Una situación En la que alguien Está por ejemplo Por caerse En un precipicio No se muestra La escena trágica Y se muestra A estos hombres Llevando El cajón Con una música Bastante Bizarra Bueno Esto nació En tiktok En realidad Y resultó Tan gracioso Que se empezó A extender Por otras Redes sociales También Y empezó A circular Por privado A través De whatsapp Pero ese baile Que en esta parte Del mundo Levanta carcajadas Esconde un ritual En realidad Una tradición Que identifica Una manera De vivir Un funeral En Ghana Una manera Muy particular Nosotros De este lado Estamos acostumbrados A vivir Los funerales Con pesar Con tristeza Con silencio Con Vestimenta negra Vamos conociendo A través De la globalización Diferentes Formas De vivir Estos Rituales Funerarios Y estos hombres Son conocidos Como los portadores De féretros Y son figuras Clave En los entierros De este país Africano Donde la visión Está puesta En resaltar Y destacar Los logros De la persona Que murió Los portadores De féretros De alguna manera Levantan el ánimo En los funerales De Ghana Con estos bailes Extravagantes Las familias Pagan Mucho dinero Por sus servicios Porque de esa Manera sienten Que están honrando Y despidiendo Como se debe A sus seres queridos Ahí también Dicen que El gasto En estas celebraciones Fue creciendo Cada vez más Y se gasta Presten atención A este dato Se gasta Más dinero En los entierros Que en las bodas Impresionante ¿No? Bueno Bueno Esta suerte De performance Que desarrolla Este grupo De hombres Que lleva Bailando el cajón Hasta su entierro Definitivo Que Vamos a hacer Un paréntesis Acá Hoy en las redes Sociales Se preguntaban Si De meme De tiktok Al bailando De verdad Se estoy diciendo Se hizo esa pregunta Parece que Están pensando Los productores De bailando Por un sueño En llevar A estos portadores De féretros Al show Televisivo Pero bueno Es incierto Con esto De la cuarentena En esta parte Del mundo Se hizo conocido A partir De una viajera Llamada Opie Russell Ella Fue al entierro De su suegra En Ghana Porque uno se pregunta Bueno ¿Y de dónde sale Este video? ¿No? ¿Por qué Fue grabado? Bueno Una de las que grabó Este video Fue esta mujer Opie Russell Que fue al entierro De su suegra En Ghana Que quedó Muy sorprendida Al ver Cómo vivía En un funeral En ese país Y en Youtube Subió las primeras Imágenes De estos rituales Que hoy Son virales Pero que en realidad Nadie les daba Demasiada importancia Hasta hace Un mes Esta mujer Dice Viajé hasta Ghana Para asistir Al funeral De mi suegra Y fui testigo De una performance Increíble El video En Youtube Está titulado Como Professional Dancing Palbeaters Que no sé Qué significa Bailarines De ataúdes Profesionales Esa sería La traducción Honraron La despedida De mi suegra Con movimientos Alucinantes Un elegante Juego de pies Y una fuerza Increíble Que sería El orgullo De cualquier Familia Ganesa Se los ve Además Vestidos Con ropas Muy elegantes Con unos Sombreros Gafas oscuras Todos Vestidos Casi igual Como si estuvieran Uniformados Es tradicional Cuentan Que la familia Contribuye a cubrir Los gastos Del funeral Muchos ganeses Usan sus ahorros Incluso hay algunos Que piden préstamos Para enterrar A sus familiares Porque los ritos Funerarios Enganas Son increíblemente Importantes Quien muere El fallecido Puede pasar Una media De dos meses En el depósito Refrigerado Obviamente Hasta que la familia Decide la fecha Y la localización Del funeral Imagínense Que cada día En el depósito Cuesta unos Cuatro euros Y pueden acumularse Hasta 500 cuerpos Bueno Hay toda una industria Detrás de la muerte Se ve ¿No? También hay Al mismo tiempo Esta mujer dijo Que en los funerales Es habitual Que la familia Vista de blanco Y negro Pero además Del show De los hombres Para despedir A este ser querido Se organiza Un gran evento La familia Prepara durante días Comida típica Es su responsabilidad Alimentar A cada uno De los asistentes De la celebración Que es la celebración Más importante De sus vidas Se pueden gastar Miles de sedis Que es la La moneda guineana ¿No? En comida En bebida En sillas En DJs En posters En camisetas Con la cara Del difunto Y hasta una cámara Para que después Puedan ver el video Del entierro Varias veces Bueno Gana también Es divertida Perdón Es conocida Por sus divertidos Ataúdes ¿No? Y Y sobre su experiencia La mujer también dijo Que el servicio De la iglesia También fue increíble Ahora tienen que ver A los portadores Bailarines Me explotó la cabeza Estoy encantada De haber presenciado Este espectáculo En persona Admiro la fuerza Y el talento De estos jóvenes Después de las historias Que contó Opie Russell La BBC La BBC de Londres Hice un documental Y tomó varias imágenes De estos eventos También se entrevistó Con Benjamín Aido Uno de los dueños De esta empresa Poco común Que dijo Que se invierte mucho En la vestimenta De los empleados Y que hace unos años Solo se llevaba El ataúd De un modo menos efusivo Pero Al agregarle el baile Tuvo una gran Aceptación Elizabeth Annan Una de las clientas Que contrató Los servicios De los bailarines Para despedir A su mamá Dijo que lo eligió Porque quería Darle a su madre Un viaje De baile Hacia su creador Bueno Un dato más Esta empresa Dio más de mil Puestos de trabajo A personas Que no tenían Ningún estudio O especialización Por lo que Engana Además Es valorado por eso Todos estos videos Como te decía Todas estas historias Estaban dando vueltas Por la web Lo que pasa Es que no tenían Demasiada trascendencia Hasta que un usuario En TikTok Tomó estas imágenes Las editó Para hacer un video Humorístico Y ganó tanta trascendencia Que en cuestión de día Las búsquedas de Google De estos bailarines Aumentaron como nunca El meme Para todos aquellos Que se preguntan Tiene Una canción Que se llama Astronomía De Tony Iggy Bueno Imagínense Tony está Contentísimo Su canción Se viralizó A nivel mundial Y bueno Seguramente vos Viste estos videos Pero no sé Si sabías La historia Que se escondía Detrás de esas imágenes Detrás de esas personas Detrás de estos hombres Que trabajan En cada uno De los funerales Para honrar Y despedir Al difunto De la manera Más noble Que la familia Les pide No pegamos Un ojo No pegamos Un ojo No pegamos Un ojo Hoy No pegamos Un ojo Qué miedito Tras noche Paranormal Hola Héctor Soy Juan El que te mandó El mensaje Anoche Bueno Vos querías Que te cuente Sobre mi papá Y yo estuve Ocho meses Cuidándolo A mi papá ¿Qué te puedo decir? Después que murió Mi mamá Él tenía Alzheimer Pero no lo sabíamos O sea Veíamos cosas Diferentes Pero no No lo sabíamos Como he dado cuenta Hasta que Cuando murió mi mamá Él cayó profundo Y bueno Y viví muchas cosas Con él Por ejemplo Lo que yo te conté Él veía Chicos Vestidos Con ropa de escuela Corriendo alrededor De la cama Que él decía Que lo veían a buscar Para ir al colegio Veía Escuchaba cosas Que no existían Yo me he levantado De noche Porque lo escuché Que se levantaba Él Y estaba sentado En la cocina Y me decía Que estaba Escuchando a mi hermana Discutir con Con el marido Y ella no estaba Novio ¿No? Bueno Te puedo contar Muchas cosas Viviendo mi mamá Una vez fuimos Mi hermana Mi señora y yo A llevarla Por un problemita Que tenía una costilla Y quedó él solo Y bueno Antes de llegar Quizás te Hoy causa gracia Porque bueno Ya pasó ¿No? En ese momento No fue muy gracioso Llamamos por teléfono Para avisarle Que ya Íbamos para allá Para casa A mi viejo Y dice Bueno Dice Yo estoy Acompañado Acá Y así que Pensamos Que era alguna tía Que venía Una hermana de él Y Antes de llegar Compramos fatura Un montón de fatura Y cuando llegamos Estaba solo Y Era que no Nunca hubo nadie Él lo había visto Inclusive decía Que la pava Se corría sola De lugar En las hornallas Bueno Hay otras cosas También Pero bueno Por eso cuando yo Escuché anoche El reportaje Que la chica Le hacía al hombre Se me hizo recordar Mucho a mi papá Enseguida Me vino a la mente Bueno Héctor Por ahora Te puedo contar eso Espero que haya servido Que te interese Y Bueno Abrazos Y cuídense Quédense en casa Muy lindo el programa Con historias así No te dormís seguro Tres noche paranormal Vamos a viajar A Quito A Ecuador Y ahí está ella Esperándonos Que en Twitter Es arroba Josefa Roballo Que en Instagram Es arroba Dama Oscuridad Y hoy tiene que continuar Relatando la historia Que comenzó el lunes Antes de saludarla Te cuento Entramos al podio Somos Trending Topic 3 En Argentina Numeral Hola Paranormal Tendencia Nacional Puesto 3 Numeral Hola Paranormal Los voy a invitar A hacer un video A ver quien hace un video Mostrando Si estás escuchándonos O tenés una compu Abrí la compu Fijate que se vea ¿Qué te vas a pedir que muestren? No, viste que yo retuiteé Que somos puesto 3 Sí Muestren eso en la compu Y que alguien te grabe con el video Y vos mostrá eso Y decís Vamos Somos Tendencia Puesto 3 Vamos Tete A mover las cabezas Tete Que se vea el monitor La compu O con otro teléfono Que alguien tenga un teléfono Con el Twitter Mostrándolo del Trending Topic 3 Y en otro teléfono Te grabas Bien Bien Un festejo sería Sí Nos envían el video por WhatsApp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ella es María José Roballo Hola Majo Hola chicos ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás vos? Muerta de frío Bueno Pero ya estás en tu habitación Me imagino Ya estás guardada Sí Estoy guardada Pero igual hace un frío tremendo Acá en Quito Y por más que estoy bajo una cobija Igual tengo frío Estás bajo la cobija Que sería la colcha ¿No? El acolchado acá La frazada Sí Exacto Sí, sí Ajá Eso mismo Bueno El lunes empezó una historia Que fue fuerte Te voy a pedir que hagas un pequeño resumen Para continuarla hoy ¿Es así? Sí Esa historia era como la segunda parte Y lo que les traigo hoy Es la primera parte Que me parece que está un poco más impresionante Que la que les conté La verdad Entonces es como Una especie de hilo ¿Ah? Es como una precuela ¿Viste que se llama así? Ah, no había escuchado esa palabra Pero sí Es como lo que pasó antes De lo que les conté Les conté el día lunes Que para resumir Era Es la historia de un hombre Que contaba Que tenía sueños extraños Con una mujer de blanco A quien no le veía el rostro Pero que trataba de De besarlo a la fuerza Y él Al tratar de quitársela de encima Esa alma como que se quedaba triste Se acostaba como en posición de cucharita Como de feto a un lado Y cuando él se despertaba Sentía una sensación de ansiedad Y tiempo después de esto En su habitación Una noche Se presentó Bueno, él lo llama un muerto Como que entró un muerto Porque Era un espíritu Que entró Y también Bueno, estuvo ahí En el cuarto de él Y terminó Viéndolo claramente Incluso la vestimenta Y cuando su padre sintió algo Y prendió las luces del patio Este espíritu Desapareció Entonces lo que les traigo hoy Es la historia Que le pasó antes De todo De todo esto Que le pasaba Ahora Porque él es Les había contado Que este señor Ahora está divorciado De la persona Que era su mujer En ese tiempo Y les había contado Que la historia empezaba Desde que él la conoció a ella Entonces esa es la parte Que viene el día de hoy Suban el volumen entonces Es un buen momento A las 12 de la noche 25 minutos Estamos en vivo Para escuchar A María José Roballo Te escuchamos Majo Bien Esta que vendría a ser La primera parte De la historia Empieza cuando Él es novio De esta chica Que pasó a ser su esposa Y posteriormente Su ex mujer Lo que él cuenta Es que A partir de que Él empezó a salir Con ella Y de esto Él no tiene una explicación Empezaba a sentir Como sucesos raros Como que él Tenía la sensación De que alguien Lo miraba Cuando él estaba En su habitación Pero nunca Trascendió de ahí El evento Más extraño Digamos Sucede un día Cuando ella Decide presentarle A su familia Por primera vez Y esto lo hace En una fiesta En una reunión Que tenía Él recuerda Que ella vivía En una casa De dos pisos En la parte de abajo Bueno la sala Y en la parte de arriba Las habitaciones Y él se va con ella A esta reunión familiar Estaban en la sala Pero recuerda Que la reunión Se tornó bastante Aburrida Digamos Porque era de gente Bastante mayor Y su novia En ese tiempo Le propone Que suban A la habitación De ella Para quedarse ahí Un rato Y no tener que estar En la reunión Efectivamente Así lo hacen Lo que Él me cuenta Es que se acostaron En la cama Y decidieron No prender la luz La puerta Quedó semi abierta Estaban conversando Y Bueno De pronto La madre La llamó a ella Y ella le dice Ya regreso Sale Y igualmente Dejó la puerta Semi abierta Del modo que Algo de la luz Del exterior Entraba a la habitación No estaba Totalmente oscura Entonces Él por un momento Cierra los ojos Y cuando los vuelve a abrir Ve que la novia Venía como Digamos cerca de la puerta Donde estaba el armario Se acerca Hacia donde él Y se sienta Entonces Como que se sentó Frente a él Pero recordemos Que él estaba acostado Y él empieza a conversar Que No recuerda De qué Pero de cosas triviales De la fiesta Y de pronto Siente que ella Le dice Yo te quiero Quiero que me digas Si tú me quieres También Y él le dice Sí Yo te quiero También Sí Entonces Ella estira La mano Se la toma Y le dice Quiero saber Si quieres ser Mi novio Entonces En ese momento Él se asusta Porque Dice Pero si Ya somos novios Segundos más tarde Se abre la puerta Y entra la novia De él Y le dice ¿Con quién hablas? Y él se queda Totalmente frío Le dice Estaba hablando contigo Tú viniste Y me topaste la mano Ella le dice No Yo estaba abajo Con mi mamá Y lo que él puede recordar Es que la única sensación Extraña Era que esa mano De mujer Que le tocó Y le preguntó Si él quería ser su novio Era una mano Muy muy fría Entonces Él Obviamente Se levantó Gritando Le dijo a la novia Que alguien había ahí Que quería salir de la casa Salieron de esa casa Se armó el relajo Con la mamá Porque no sabían Por qué Era todo ese escándalo De que él tenía Miedo Pero es precisamente ahí Donde empieza esta historia Cuando Este ser Que primeramente Le visitaba Como una mujer Se acercó a él Porque evidentemente Alguna conexión Logró hacer Entonces Esta es la primera parte De la historia Que conecta Con la segunda Que les conté El día lunes anterior Tremenda Y en primera persona Historia real Que trae María José Roballo En vivo Desde Ecuador Esta super noche De miércoles 12 y 28 Como siempre Como siempre pueden escribirle Arroba Josefa Roballo En Twitter Con el hashtag Numeral Hola Paranormal Pueden escribirle En Instagram Arroba Dama Oscuridad ¿Subiste algo En las redes? Si subía a Dama Oscuridad Una foto Precisamente De una entidad Captada Cruzando un patio Parece ser Que es en la noche Se ve muy leve Pero lo que se logra Captar en la cámara Es el brillo De los ojos Obviamente Siempre podemos pensar Ahora con la tecnología Que es muy fácil Trucarlo Pero bueno Yo siempre A las fotos Que me parecen Interesantes O videos Les doy La oportunidad De que sean reales Porque imaginemos Que nos pasa A nosotros Y los demás No nos creen Tal como la historia Que les conté hoy Que es 100% real Pero también Es un poco difícil De creer Majo Como siempre Gracias Este aplauso Para vos Y nos escuchamos El lunes Si Héctor Hasta el lunes Que estén muy bien Un abrazo grande Que tengan un buen fin de semana Igualmente Un abrazo enorme Que estén bien Chao María José Roballo En vivo Señoras y señores Llegó el momento En Twitter Todos Todas Ya estoy listo Ya estoy Lista Para la historia central Estreno Numeral Hola paranormal Te invito a escribir En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Hola Paranormal Suscribite a Bebana Radio Por favor Este proyecto es independiente Es autogestionado Dependemos de vos No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública ¿Te gusta el programa? Ayúdanos a que podamos seguir haciéndolo Suscribite Cuando te suscribís Podés escuchar los programas grabados En cualquier horario Te los podés descargar en MP3 Participás de sorteos Pero por sobre todas las cosas Nos ayudás 150 pesos argentinos por mes O lo que puedas Escribinos Entra a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O envíame un WhatsApp Héctor Quiero suscribirme Al 11 2784 107 3 Si tenés la app de Bebana Radio Envíame en el formulario de contacto Quiero suscribirme Desde la app de Bebana Radio También En Android Podés enviar un audio al WhatsApp Quiero suscribirme Héctor Te repito Desde la app de Bebana Radio Escribinos al formulario de contacto Quiero suscribirme Te respondemos Y te suscribís En mi cuenta de Twitter Hay un super combo De 5 meses A 500 mangos Para ayudarte Y para ayudarnos Si te gusta Anda a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor El tweet fijado Tiene el link Si no escribime por WhatsApp Héctor Quiero hacer el pago De los 5 meses Al 11 2784 107 3 Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de El Incubo Contado en primera persona Nunca pensé que lo que comenzó Como una separación sentimental Terminaría con el peor final posible Para todos Soy María Belén de Banfield Y esta Es mi historia Hace 13 años Me separé de mi pareja Juan Manuel Sinceramente Él tenía toda la razón del mundo Yo lo había engañado Con un compañero de trabajo Por un breve tiempo No sabía hacia dónde irme Así que seguimos compartiendo El mismo departamento Yo dormía en la habitación Y él En el sillón del living Una noche Soñé con el flaco Con la que le fui infiel A Juan Manuel En el sueño Estábamos en un hotel Con él arriba mío Estábamos en lo mejor Cuando Manu me despertó Me dijo que me dejara De hacerla dormida Yo no entendía nada Le dije que sí Que estaba durmiendo Que no sabía Lo que le estaba pasando a él Me dijo que me había Escuchado gemir Y que pensando que estaba Teniendo relaciones En la misma casa Con aquel amante adentro Vino a reclamármelo Y que cuando abrió la puerta Solo vio que la sábana Caía sobre mí Y que yo Me hacía la dormida Terminó gritándome Que al menos no hiciera ruido Se fue pegando un portazo Y yo no pude volver a dormir Aunque estaba fatigada Lo que había soñado Parecía real La noche siguiente Ocurrió lo mismo Pero a la inversa Yo lo escuché gemir a Manu Pensé en el momento Que se estaba vengando Me acerqué al living Abrí apenas la puerta Y logré ver Que él estaba boca arriba Y sin sábana Que una sombra humanoide Estaba posada sobre Manu Abrí la puerta Le expliqué Y él me dijo Que estaba teniendo Una pesadilla Les aseguro Que antes de encender la luz Vi a alguien Encima de él Inquieta Al otro día Fui a Temperley A la casa de Oscar Un amigo de la infancia De Juanma Que fue cura Y que con el tiempo Se hizo amigo mío también Le expliqué lo que sucedió Con los sueños De Juan Manuel Y conmigo Él Me dijo que lo que yo vi Fue un sucubo Y lo que él vio Fue un incubo Demonios femeninos Y masculinos Respectivamente Que tienen relaciones Con seres humanos Con fines bien distintos Resumo más o menos Lo que él me dijo Un incubo Busca tener relaciones sexuales Con una mujer Para convertirse En el padre de un niño Algunos Dicen que puede ser Identificado Por su pene frío Y antinatural Algunos dicen Que las mujeres Lo viven como un sueño Del que no pueden O no quieren despertar Pero los sucubos Atacan a los hombres Para absorber Su sangre O energía vital Y así alimentarse Parecen mujeres Muy sensuales Y bellísimas Hay quienes dicen Que esto es un mito Surgido como explicación De las poluciones Nocturnas en el hombre Y la parálisis Del sueño En ambos sexos Sobre todo Porque ocurren Cuando te estás durmiendo O por despertar La tradición Dice que tener relaciones Con un incubo O sucubo Puede arruinar la salud O incluso Puede matarte Oscar me dijo Que tomara mis cosas Que íbamos a ver a Tito Un cura amigo suyo Desde la época del seminario Fuimos a buscarlo A una capilla En Wilde Oscar Charló un rato con él Me hizo acercar Para que le contase Más detalladamente Y el cura Sugirió ir a hacer Una bendición En el departamento Esa misma tarde Pero que primero Debía hablar Con Juan Manuel A solas Yo volví a casa Se lo dije a Juan Y él Se fue a Wilde Un rato después Me desperté Tras un grito De mi entonces Ex pareja Yo estaba boca arriba Encima mío Había un ser repugnante Y antropomorfo Que me lamía la cara Y tenía sexo Conmigo Mientras dormía Y también en los sueños Eso No podía ser alguien Porque se paró En la cama Cuando desperté Era alto Y musculoso Tenía ojos Color miel Y en la mano derecha Una pulsera de acero Eso rió Y desapareció Al instante Juan Manuel Me vino a abrazar Y me contó Que cuando llegaron Me escucharon Los tres gimiendo En la habitación Esta vez Ya nadie pensaba En infidelidad Y cuando abrió La puerta De par en par También él lo vio Le conté Que sentía Que estaba En una pesadilla De la que no podía Despertar Oscar y Tito Mientras Hacían la bendición De la casa Yo me vestí Cuando fui a acompañarlos Finalmente fuimos Todos a la habitación Y la bendijeron Supuestamente Eso Debía curar Todo mal Por un tiempo No pasó nada Juanma se quedó Una semana más Y después se fue A vivir a Temperley Cerca del odio Oscar Al mes y medio Lo llamé Por teléfono Al trabajo Le pedí Que cuando saliera Por favor Pasase por el departamento Porque tenía Algo importante Que decirle Cuando llegó Le conté Que hacía Un mes y medio No me venía El peligro Y tuve que ir Al ginecólogo Yo Ya me había hecho Un test de embarazo Antes de salir Y me había dado Positivo El ginecólogo Luego confirmó El embarazo El tema es que Hacía dos meses Que no teníamos Relaciones juntos Y tampoco había Estado con nadie Ambos Coincidimos en que Debía haber sido Aquel maldito Incubo Volvimos a ver A Oscar En Temperley Les dije Que quería abortarlo Pero negaron Con la cabeza Oscar Nos dijo Que fuéramos A ver los tres A Tito Que él seguro Encontraría Una solución Fuimos todos En auto Hasta la parroquia De Tito En Wilde Charlamos los cuatro Un rato Les conté Que estaba muy asustada Que quería sacarme Eso Cuanto antes Tito Que estaba tomando mate Le dio Un último sorbo Profundo Me miró Y me dijo Que hay una leyenda Que dice Que Merlín El mago Había sido Hijo de un Incubo Y una reina Pero que Para estar Más seguros Prefería Exorcizar Al nonato Para que Cuando naciera Si es que No decidíamos Abortarlo antes No fuese Un hijo Del demonio Ni de los Que no son Como Merlín Me asusté Y le exigí Que fuera más claro Pero Tito No quiso Seguir hablando Nos llevó A los tres Al patio De la capilla Le pidió a Oscar Que lo apoyara En el rito A Juanma Que me tranquilizara E hizo un ritual De exorcismo Sobre mí Y sobre el feto El nene Nació en término Lo llamé Lucio Juanma Se hizo cargo Dándole su apellido Y ayudándome Anímica y económicamente Aunque siguiéramos Separados Yo estaba pasando Por un momento Demasiado duro Pero luego Vino lo realmente Duro Insoportable Diez años después Juanma apareció Muerto en mi casa Había ido A cuidarlo A Lucio Mientras yo Estaba en el trabajo Pero fue Asesinado Y desmembrado De Lucio No había Ni el más mínimo Rastro La única pista Que había Era una carta Manuscrita Por un tal Luxfero Que decía Que se lo había Llevado A su verdadero Hogar Para criarlo Porque el día De mañana Lucio sería Alguien importante Yo estaba segura Que habían sido Aquel íncubo Y mi hijo Infernal Me internaron En un neuropsiquiátrico A los pocos meses No me encontraron Consciente De mis actos Tras la muerte De mi ex marido Y la desaparición De mi hijo Dicen que no Reconocía A mi hijo Como mi hijo Pero si yo sabía Que no era De Juanma Ni mío Era de un demonio Y él Era el demonio Mismo Hace tres años Que estoy internada En un psiquiátrico Por eso escribo Esta carta Desde esta cárcel Y también Por algo más La semana pasada Recibí la visita De alguien Que se hacía Llamar Lucio Lucero Cuando me lo dijeron Se me cruzó Lejanamente Que fuera ese Niño demoníaco Y asesino Aunque no fuera Mi apellido Ni mi sangre Pero me equivoqué No era él Era el íncubo Gracias por haber dejado Nacer a Lucio Hicieron un gran trabajo Lástima que tus amigos Ya no estén vivos Para que pueda agradecerles Vos vas a vivir Pero de aquí No vas a salir Al menos a tiempo Perdón No me presenté Soy el caído Tuve que irme Ese día Que Juan Manuel Nos encontró Pero ya había Hecho mi trabajo Mientras terminaba De hablar Detrás de la reja Hacía unos movimientos Desagradables Y yo quería romperle Hasta el último hueso Por si te preocupa Lucio está bien Lo tengo bien cuidado Él Tu hijo Mi hijo Está fortaleciéndose Para ganar La última batalla A vos te dijo aquí Total ¿Qué diferencia Tiene morir aquí O afuera En el apocalipsis? Falta poco No seas ansioso Reconstruida a través De las cartas manuscritas Y de las declaraciones Que hizo la interna De un neuropsiquiátrico De Argentina Durante la última década Esta historia Es real No te dormí seguro Tras noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Yamila Soy de Santo Tomecorrientes Y voy a usar este medio De Whatsapp Para contarle Mi experiencia paranormal Que pasé hace mucho tiempo Acá en mi domicilio Como dije Anteriormente Vivo en Santo Tomecorrientes Y una vuelta Era un 28 de diciembre Mis hermanas Que viven en Río Gallego Santa Cruz Habían venido A pasar las fiestas Acá en mi casa Y bueno Decidimos Ese 28 de diciembre Sentarnos afuera Porque la luna Estaba demasiado llena Y hermosa Y nos sentamos En unas silletas Con una mesita En esa mesita Pusimos Tres copas O sea Pero no era por nada De la copa Ni nada Era para tomar Una sidra Íbamos a destapar Y vamos a destapar una sidra Bueno Trajimos las copas Ahí Estuvimos sentadas La luna estaba llena Lo único que Alumbra era un foco Y la luna De tan linda Que estaba la noche Cuando nos pusimos A charlar Cuando dio las 12 En punto de la noche Ya 29 de diciembre Se apareció de la nada En el medio de la mesa Una moneda antigua De oro Pero antigua De esas galones De antes Empezó a dar vuelta 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 En el medio de la mesa Que nosotros Quedamos sorprendidas Y nos asustamos Tanto Que tiramos mesa Tiramos copas Tiramos sidra Tiramos todo Y nos fuimos adentro Al otro día Nos levantamos Y nos fijamos Para ver Si encontrábamos algo Y no encontramos La moneda No encontramos Pero de que Apareció eso Y empezó a bailar En el medio de la mesa Era algo increíble E insolito Lo vivimos Y bueno Esta vez Es lo que puedo contar Una de mis experiencias Que tenga buenas noches Y bueno Hermoso tu programa Héctor Gracias por aceptarme Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Somos Trending Topic Nacional Una noche más Che Gracias a todos Numeral Hola Paranormal Tendencia en Argentina Numeral Hola Paranormal Como siempre Como siempre les decimos Sigan tuiteando Porque ya empieza el bonus Que es el programa De miércoles pasado Para seguir juntos Podés suscribirte Podés suscribirte Tarjeta de crédito Tarjeta de débito En efectivo Ahora en efectivo Se complica ¿No? Si pero pueden igual Se pueden los supermercados Si hay algunos lugares Donde hay pago fácil Esas cosas Así que si no tenés tarjeta de débito Crédito o crédito Nos escribís al 11 27 84 107 3 Chicos quiero pagar en efectivo Y te mandamos un link Y él viene Pero no viene en un link Viene Se lo imaginan Sí, podría venir en un link Se lo imaginan De cualquier forma Volando Él como un águila Él arriba de un águila Sí Montando un águila Él como un superhéroe Él como Lo aman Lo aman Lo aman Y está nuevamente con nosotros En el hashtag numeral Hola Paranormal Le pueden decir Hola a Arroba Sentú el águila Hola Sentú Buenas noches ¿Cómo le va a todos? Esta familia hermosa Que constituimos hace Ya unos cuantos meses atrás Y vos hace unos cuantos años atrás Vamos todavía ¿Cómo te imaginas vos? Porque la gente te imagina Vos como un águila Vos arriba de un águila Vos como un superhéroe ¿Cuál es la imagen que te haces vos En esto de llegar volando? Sí, yo como un águila La verdad que es la La que más me encanta Excelente ¿Cuál fue de los paisajes Que puede ver esa águila? ¿Cuál es el que más te gusta? Y bueno, obviamente Siempre en la montaña Eso es algo que Para mí es una batería El talón de Aquiles ¿Puedes contar la historia Que tenés vos, Héctor Rossi De un cuadro que te regalaron No sé si alguna vez La contaste al aire Pero aprovecho que estás en tú Justo acá Porque cuando yo te conocí Ese cuadro ya estaba en tu vida Sí Pero cuando me contaste la historia Me quedé medio flasheada Porque eran como muchas casualidades Un cuadro que No sé dónde está Lo sacamos, ¿no? No, está en la baulera Está en la baulera del edificio Porque acá no nos entraba en la pared ¿Vos lo llegaste a ver ese cuadro, Sentu? En otro departamento A ver, recordámelo Porque tal vez sí Un águila sobrevolando montañas Sobrevolando montañas Una cadena montañosa Creo que sí ¿Vos sabés que el cuadro ese Me lo regaló alguien Que yo nunca supe En quién me lo regaló? Me lo enviaron Claro Me lo envió alguien Que supuestamente me seguía Claro En las redes sociales Pero antes de Instagram Antes de Estoy hablando de hace 10 años No No, un poco menos Hace 6 años 6 años 6 o 7 Y encima Lo tenés en la baulera 8 años Lo tenés en la baulera Cuando ya pases Este tiempo Así de distancia social Voy y te lo choreo Es para vos Sí, sí Es para vos De hecho lo habíamos hablado Sí, lo habíamos hablado Sí, sí Bueno Y vos sabés que nunca supe No sé igual A dónde iba la anécdota Pero yo nunca supe Quién me lo regaló Lo había pintado incluso La misma persona Un talento increíble Te digo Un cuadro hermoso Una piba Una chica Que me lo envió Por correo postal Al departamento Donde yo vivía Sí Y fue como un regalo sorpresa O sea, yo no sabía Qué era Qué tenía el paquete Cuando lo abro Era un cuadro pintado Un cuadro Dos cuadros me regaló No me acuerdo Qué tenía el segundo Pero ese fue el que Con el que me quedé ¿No era un retrato tuyo El segundo? Un retrato mío Ah, qué memoria Que tengo chicos Soy un elefante Que me daba vergüenza Colgar un retrato mío Ya era como Mucha autorreferencia Para eso Soy Marilyn Monroe Pero el cuadro del águila Sí Y para mí tuvo un significado Digo Sin que me conociera Esa persona Entendió perfecto Esto que siempre hablamos Con Sentu Y que los dos Compartimos la montaña Él mucho más que yo Porque de hecho Fue él quien me llevó a mí Al Cerro Tronador Y fue una experiencia espectacular Es muy difícil Subir una montaña No es joda No es joda Es mucho Hay que tener Hay que tener Mucha disciplina Obvio Mental Física y mental Y llegar y después Dormir en un refugio De montaña Puedo bajar O sea Esa es la que hice con él Eso hicieron Y Digamos El paralelismo Que le encuentro Al cuadro Y a la vista del águila Desde arriba De la cumbre Es el que uno siente Cuando hace cima En la montaña Que te quedas Justamente en la cima Viendo el sol Viendo el sol El atardecer En el caso nuestro Cuando estuvimos con Sentu Y es una No sé cómo transferirlo En palabras Es una sensación Que no tiene comparación En la vida real Porque estás en un lugar Donde podés observar Lo magnífico del universo Lo inmenso Y también lo chiquito Que sos vos O sea Es como una Ambigüedad emocional Donde te sentís Chiquito por un lado Pero gigante por el otro Pero te sentís chiquito Vos ves la inmensidad Y decís Bueno acá está Dios Esto es Dios Claro Pero también te sentís gigante Porque vos llegaste A mí fue Me quedó eso Y el cuadro Yo digo Mirá esta persona Sin conocerme Como Nada El concepto Es algo que yo estaba viviendo En ese momento Sí probablemente Porque yo me acuerdo Que me contaste la anécdota Y después Cuando nosotros nos mudamos Ya no El cuadro No lo encontramos Un lugar acá En el living No pegaba Es verdad La verdad es que yo quería Cambiar el estilo Y el cuadro del águila No iba a ningún lado Y vamos a dárselo a Centu Listo Este aplauso para Centu Perfecto Y podés Agregar algo A lo que yo conté Que vos sos el que tiene Más experiencia en la montaña Sí Yo lo que podría dar Es como una especie De metáfora Que creo que vos La vas a comprender Porque la acabas de describir Cuando llegamos Al tronador Vos Lo que tiene que Imaginarse Que nos está escuchando ahora Es que en ese lugar Estás por arriba De todas las montañas Alrededor O sea Vos estás encima De todos los picos Y estás sentado ahí En ese lugar Se da Este doble diálogo Lo infinito Se hace pequeño Se hace accesible A la mirada Hace que vos Puedas ver todo eso En un solo vistazo Y lo pequeño Se hace infinito Porque vos Te sentís parte De todo eso Porque cada paso Que diste Cada momento De haber pasado Dificultades En la picada De saber que vas Camino ahí No verlo Pero sin embargo Forzar el cuerpo Para llegar Hacia ese objetivo Cuando llegas ahí Descubrís que tenés Toda la montaña Adentro Porque todo ese Cansancio Todo ese sufrimiento Forma parte De esa infinitud Que vos llevaste A tu interior Y lograste Algo magnífico Que yo creo Que es lo mismo Que estamos nosotros Ahora transitando En una montaña Que no vemos A la cual No vamos a llevar Una cima Pero vamos a llegar A un punto De vida Que es esta Cuarentena Claro Estamos a mitad De camino Es verdad Y de hecho Algo que yo aprendí Ahí en la montaña Es que cuando vos Estás en subida Te remarías Si empezás a parar A cada rato Te mareás Y te caes Porque hay una inercia De subida Que cuesta Que duele Que te implica Seguir subiendo No pares No pares Para ver Porque te empezás A marear además Y es lo que dice Bueno estamos acá En el medio De la cuarentena Escalando esta montaña Que no sabemos Pero sabemos Que vamos a llegar A la cima Bueno dale Hay que seguir Hay que seguir Sin dudar Me parece Si Los momentos De mayor éxito Del ascenso No son los momentos Donde ves el mejor paisaje Los momentos De mayor éxito Es cuando no ves nada Y sin embargo Pones lo mejor Y ahí Y ahí pones el cuerpo Ponés al cuerpo Como motor Y cuando empezás A transitar La última etapa Ya es la etapa De disfrute Y ya te olvidás Del cansancio Te olvidás de todo Y lo que queda Por delante Es solamente Gozar Y por supuesto Dejar que todo eso Se vaya metiendo Dentro tuyo Porque es la vida Creo que más allá De la montaña Esto es la vida a mí Sí señor No quiero olvidar Este momento Se tentó con lo de dejar Que vaya entrando Dentro tuyo Pero es una metáfora No 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 me tenté con eso Me tenté con que el cerro tronador para mí Mi mente cuando lo quiero nombrar se me confunde Y digo el trompetero Trompetero es el culo No el tronador Porque suena tronador Suena a No Hay varios Varios tronadores Conozco yo Pero tronador Sabes por qué Que le dicen tronador Perdón Perdón por la vulgaridad Sí pero por qué No 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 Porque está justo En la punta del cerro Está entre cuatro glaciares Naturales Y bueno Con el motivo Digamos De que En los momentos de ascenso Digamos Que es el verano Es un momento de mayor calor Se escucha en todo momento Los desprendimientos De los bloques de hielo Claro Entonces De repente vos estás subiendo Y sentís que se viene la montaña abajo Y no Que se cayó Se cayó un pedazo de hielo Y por eso se dice tronador Es el que permanentemente Está mostrando su presencia Claro Perfecto Perfecto Excelente Muchos esta noche Cuando se tapen con las sábanas Van a sentir que están en el cerro tronador Escalando el tronador Si alguno hizo Si alguno escaló De los que nos está escuchando De los amigos y amigas Estuvo en alguna montaña O tiene fotos Puede publicarlas Numeral O la paranormal Numeral O la paranormal Y vamos a hablar de otra cosa hoy Pero lo dejamos para mañana Nos ganó la montaña Me encanta siempre cambiarte el tema Por algo tenía que ser Pero este sí Es el momento Que no cambia Que es La bendición De Alejandro Centuri No te tientes No, no Edu Rodríguez Franrock LML Agus Pirra Agus Pirra Desde Córdoba Cada uno de ustedes Forma parte De esta hermosa Mega familia Que constituimos Esta familia Que va en ascenso Porque también nosotros Estamos construyendo Nuestra propia picada Estamos yendo Hacia nuestro propio Hacia nuestro propio destino Nuestra propia cima ¿Cuál es la cima Que hoy conquistamos? La de la esperanza ¿Cuál es la cima Que hoy volvemos a compartir En este anochecer? Es estar en torno Un fuego Que es el encuentro Que nos da la radio Para contar certezas Y para desarmar Todas aquellas tristezas Que se hacen piedra En la mochila Por eso Dios también Es el baquiano Del camino Que nos acompaña Es el que nos muestra El sendero Es el que nos pega El grito Cuando nos queremos Caer al suelo Es aquel Que nos hace Levantar la mirada Cuando nos olvidamos Cuál es el objetivo Es aquel Que cuando llegamos A la cima Nos dice Ven todo esto Se logró Se conquistó Disfrutalo Dejate de pensar En lo que pasó Es lo que esta noche Quiere abrazar en bus Acuérdate de la cima Acuérdate de que caminas Y por supuesto Acuérdate de que somos muchos Si señor Y es la bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De miércoles Que llega hasta acá Se quedan con el bonus Numeral Hola Paranormal Numeral Hola Paranormal Y mañana jueves Última noche en vivo De la semana Volvemos May Hasta mañana chicos Un placer como todas las noches Los esperamos En tu mañana También te esperamos De ya encantado Caminando en la picada Vamos todavía Una picada con jamón Que es rico La picada no la camines Que de perdición Que rico Ahora una picada No se comerían ustedes Ya cenaron hace rato Me imagino Quesito Salame Que le agregamos Aceitunas Vos cenaste antes De ir a intratable Siempre cenó antes O sea tipo 8 de la noche Claro Yo ya cené tipo 9 hoy Más o menos O sea tengo hambre otra vez Y sento a que hora cenó Ah tipo también El mismo horario que hoy Así que podemos Hacer una picardía Nocturna Que lejos Oh que lejos Si hay alguien Que hace picadas Y está trabajando ahora Con la cuarentena Y todo esto Y hace delivery Si hay un delivery De picadas Que nos escuche Nos escribe por favor Al 11 27 84 107 3 Que le queremos proponer Un canje Bueno Lo nombramos en la radio Y nos trae picada 11 27 84 107 3 Nos escriben O por el twitter Numeral Hola paranormal Creo que tenemos Un oyente que hace picadas Lo sigo en Instagram Ahora lo voy a buscar Pero bueno En realidad Que él se ofrezca Y Hacemos un Pikachu Perfecto Bueno Mañana nos vemos chicos Gracias por todo Si somos muchos No somos pocos Como siempre Gracias por haberte quedado Hasta acá Una en punto De la mañana En Argentina Ya es jueves 16 de abril Un pez Debe ser pez Los animales del bosque Se dieron un día cuenta Que ninguno de ellos Era el animal perfecto Los pájaros volaban muy bien Pero no nadaban Ni escarbaban La liebre era una estupenda Corredora Pero no podía volar Ni sabía nadar Y así todos los demás ¿No habría una manera De establecer Una academia Para mejorar La raza animal? Dicho y hecho En la primera clase De carrera El conejo fue Una maravilla Y todos Le pusieron sobresaliente Pero en la clase de vuelo Subieron al conejo A la rama de un árbol Y le dijeron Andale volá ahora El animal saltó Y se estrelló Contra el suelo Con tanta mala suerte Que se rompió dos patas Y fracasó también En el examen final De la carrera El pájaro Fue fantástico Volando Pero le impidieron Hacer otra cosa Y sin embargo Lo que sí le pidieron Fue que excavara Como un topo Al hacerlo Se lastimó Se lastimó las alas Se lastimó el pico Y tampoco Y tampoco pudo volar Con lo que Ni aprobó la prueba De excavación Ni aprobó la de vuelo Convenzámonos Dijeron De verdad Convenzámonos Un pez Debe ser pez Un estupendo pez Un magnífico pez Pero no tiene por qué ser pájaro Solo Cuando aprendamos A amar en serio Lo que somos Vamos a ser capaces De convertir lo que somos En una maravilla Vamos a dormir Chao, hasta mañana 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 Vamos a dormir Chao, hasta mañana Chao Chao